bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión del electivo de salud lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar sobre los contaminantes en nuestro cuerpo esta va a ser una clase que les va a servir de apoyo para poder responder la tarea que les voy a dejar en paralelo con este vídeo vamos a hablar sobre los contaminantes en el aire en el suelo y en el agua y como podrán apreciar les muestro una foto sobre una ciudad que pareciera ser nuestra capital pero que lo importante es que al medio no sabemos si está muy trucada la foto hay mucho smoke entonces el objetivo que vamos a tener en esta sesión es conocer conceptos y efectos relacionados con la contaminación o a la contaminación del aire el suelo y el agua en la salud humana primero vamos con la contaminación del aire vamos a ver qué es el smog el smog básicamente algo curioso es la fusión entre smoke es humo y fog es neblina se podría considerar que es aire más los contaminantes están presentes y suspendidos en el aire a altas presiones lo que hace que el aire se estanque a una cierta altura que no se mueva y y que evidentemente retenga calor que se vea mal que no me deje respirar un aire puro etcétera el más común en chile es el smog fotoquímico que se se produce por el estancamiento de estas masas de aire junto con ozono el ozono si bien la capa de ozono es algo que nos protege de bla 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 pero el ozono que nos sirve está a una altura mucho más alta el ozono que se queda atrapado a nuestra altura de aire nuestras masas de aire puede ser tóxico por por este efecto entonces vamos a entender que la contaminación del aire es una combinación de partículas son sólidas gaseosas que están en suspensión en el aire y que vienen de diferentes fuentes de quema de motores o sea de combustión de motores de quema de con cosas agrícolas de desastres naturales como incendios o erupciones puede ser polvo de la gente que barre de del viento esporas o moho de los hongos un montón de fuentes pueden ser responsables de la contaminación del aire no sólo pensemos en el auto hay dos parámetros que miden la contaminación principalmente que es el pm 10 y el pm 2,5 que son básicamente el martel el material particulado de 10 micrómetros y el particular el material particulado de 2,5 evidentemente estos son partículas menores a 10 micrómetros y estas son las menores a 2,5 qué tenemos acá en 10 como así en el de 10 tenemos metales con hollín como ceniza o silicatos porque se levantó polvo tenemos ceniza que puede ser también de un incendio o de una erupción volcánica podemos ser de quema de motores de combustión o de zona industrial etcétera el pm 2,5 pueden ser polvo y metales que están asociados a otro tipo de partículas ok cuál es la gran importancia que tiene pm 10 y pm 2,5 es que son pequeñitas por lo tanto yo las puedo respirar fácilmente y van a tapar o van a reducir la eficiencia del intercambio gaseoso en los alveolos en mis pulmones por lo tanto yo voy a sentir que si bien está entrando aire a mis pulmones no estoy respirando y eso es una sensación como de insuficiencia respiratoria que es uno de los síntomas también que tiene coronavirus entonces como efectos respiratorios la contaminación del aire puede ser un montón aquí evidentemente hay que tener especial cuidado con la gente que es asmática o que tiene bronquitis crónica ya que esta contaminación va a agudizar mucho más los síntomas y los efectos de sus afecciones normalmente cuando uno hace actividad física te aconsejan no cuando cuando está muy contaminado el aire sobre todo en la región metropolitana por ejemplo te aconsejan no hacer educación física esto es porque pónganse a pensar que cuando uno hace actividad física tiene la costumbre de respirar por la boca y grandes masas de aire muchas más que mucho más que de los si estuviera de forma pasiva de pie por lo tanto aquí hay un doble efecto estoy inspirando una mayor masa de aire con evidentemente una mayor masa de contaminantes pero además estoy respirando por la boca y eso hace que mis pelos de los narices o del mecanismo de defensa que yo tengan los cilios a niveles de la de las fosas nasales no filtren los contaminantes por lo tanto va a llegar de sopetón va a llegar básicamente de una sola boca nada todo el contaminante a mi sistema respiratorio inferior que es bastante más sensible que el superior a nivel cardiovascular esto puede sentirse como una opresión en el pecho o el dolor de pecho palpitaciones que es como el sentir que tu corazón late muy fuerte puede provocar arritmias que es básicamente cuando el corazón se acelera y de repente como que no late de forma irregular básicamente la arritmia se define como una una frecuencia irregular en los latidos del corazón bueno en verdad creo que es un poco lógico todo lo que esto puede causar lesiones a nivel pulmonar puede causar ciertas enfermedades que evidentemente con una buena atención médica y cuidándose debiera pasar pero si nos ponemos a pensar en todos los habitantes que viven en ciudades que en verdad están muy contaminadas y durante todo el año ciudades sobre todo en asia o ciudades como como algunas del sur de chile como temuco creo que coya y que en donde si bien debieran tener un suelo un cielo espectacular las condiciones climáticas y geológicas hacen que geográficas hacen que el aire se estanque por lo tanto al ser ciudades que queman mucha leña producen mucho mucho material particulado y se vuelve básicamente un cielo tóxico acá les dejo una una representación esquemática en escala exponencial sobre el material particulado el tamaño de los particular de las partículas que están acá entonces por ejemplo podemos ver que a fácilmente en 2.5 que debiera estar como por aquí hasta 10 que es como los la la el rango de partícula que es más se puede considerar para efectos de contaminación del aire podemos tener polvos insecticidas bacterias aquí puede ir moho también pigmento de pinturas que básicamente esta versión que sale de sobre todo las latas de pintura en spray el polvo de cemento una algo que probablemente jamás podríamos pensar que tenía que ver con la contaminación del aire cenizas que básicamente ellas dijimos que podía ser de un incendio de una erupción polvo en general de cuando uno barre y pueden ser un montón de componentes más entre tantas otras cosas que se mezclan con con metales pesados etcétera y fíjense que aún así todo esto es cerca de 10 veces más pequeño que lo que mide de diámetro un cabello humano vámonos al suelo la contaminación del suelo tiene un efecto en nosotros pero es indirecto la contaminación de suelo puede ser por metales pesados por microorganismos patógenos sobre todo en ganadería cuando se entierran algunos cadáveres pueden ser un montón de cosas hidrocarburos evidentemente estas típicas como barriles de líquido espeso negro que siempre sale como en las películas plaguicidas cuando estamos bajo un terreno agrícola o la basura que se entierra en los depósitos alguna industria que vierta su su desecho ácido en la tierra o las mineras que usan el agua para lavar finalmente y para extraer los compuestos que se usan y se desechan las mantienen en piscinas que finalmente terminan filtrando al suelo hay un montón de posibilidades de contaminar el suelo todas van a ir siempre a que vayan a ser tomados por los vegetales o por los microorganismos que normalmente habitan en el suelo y que terminan muriendo esto tiene una tremenda implicancia ecológica más que en la salud humana es que podemos estar ante el caso de una bio acumulación que como los vegetales van a tener esto lo más probable es que los consumidores primarios también lo tomen y como comen a hartas lechuguitas por dar un ejemplo los conejitos van a tener aún más tóxico o un contaminante en una concentración mucho mayor y luego por decir un depredador del conejo el lobo el lobo es va a comer 10 conejos por lo tanto va a tener una mayor concentración del contaminante que haya sido la bio acumulación es un fenómeno que se traduce en que al final el depredador final de ese ecosistema va a ser afectado por la toxicidad de un contaminante que se virtió en los productores que es básicamente los vegetales o el material de la flora que había ahí si no es tomado por los vegetales puede ser tomado por aguas subterráneas por napas subterráneas y esto va a ser igual de tóxico porque va a dar va a dar finalmente en el mar o a dar origen en 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 cauces de agua que finalmente se destinan para consumo humano y esto es probablemente lo que pasa un montón de veces en regiones muy mineras como copiapó como antofagasta en donde se contaminan aguas a la altura de las mineras y finalmente hay un olor distinto un color distinto un sabor incluso en el agua que se toma de manera potable por lo tanto el efecto que hay al contaminar el suelo consideren lo a nivel holístico como un efecto ecológico ok a evidentemente si yo como carne que fue alimentada con vegetales que fueran que están asimilando un contaminante lo más probable es que yo voy a tener una cierta intoxicación o lo que sea por lo tanto quiero que se queden con esa idea si hablamos sobre el agua a ver qué cosas se pueden regar en el agua en el agua se pueden verter basura aguas residuales se pueden regar productos químicos hidrocarburos minerales en verdad se pueden se pueden verter un montón de contaminantes sobre todo si pensamos en el mar en todas las cañerías que dan de que llegan a él o pensamos en un lago pensamos en un río o también si pensamos en lo que le acabo de decir al contaminar el suelo en napas subterráneas en estos como ríos subterráneos que existen evidentemente esto va a tener un efecto increíble en la salud ya que si yo contamino aguas subterráneas que de repente un agricultor usa y saca y extrae de pozo para regar sus plantas imagínense que o al menos el riesgo directo en la salud humana sacó agua que está contaminada con microorganismos que son patogénicos y él riega los vegetales con esta agua aguas servidas podría ser perfectamente ese microorganismo puede durar toda la cadena de frío o toda la cadena de transporte hasta que llegue a mi mesa y si yo no la ve bien el vegetal me va me voy a enfermar aquí les dejo una lista de un montón de enfermedades que podrían perfectamente transmitirse de forma feco oral pero eso no significa que yo sea coprofílico o que me guste algo con las fecales sino que básicamente bastó con que alguien regara con un agua contaminada o básicamente la persona que cocinó no se la bobió en las manos etcétera por si acaso las infecciones por vibrio para hemolítica básicamente la familia vibrio ok ya que cólera también es de la familia vibrio según la organización mundial de la salud y este este es una estadística muy importante el 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan el sistema gastrointestinal se deben a contaminación de agua con microorganismos es decir lo más probable es que cada vez que ustedes tuvieron alguna situación delicada de índole gástrico intestinal fue porque comieron algo que estaba contaminado si lo quieren ver desde un punto de vista biológico si comieron heces fecales pero comieron un poquito no se asuste y lo más probable es que sea un cuadro agudo es decir pasa rápidamente y vuelve a la normalidad el tema así es que usted probablemente tiene toda la contención sobre todo médica de tomar ciertos medicamentos y ciertos resguardos pero en países que esto es pobre las personas normalmente se mueren sobre todo si estamos hablando de hepatitis por ejemplo la a la e la fiebre tifoide antiguamente y el cólera en países que son pobres esto finalmente te termina matando y quédame cuando les digo que no debe ser muy rico morirse sentado en el baño bien mañana vamos a tener nuestro chat no va recuerden que la tarea que les voy a subir no tiene que ver directamente con esta materia sino que esta materia les va a servir para entender el cuestionario que les voy a subir va a ser de la misma índole en donde yo quiero buscar su opinión quiero que analice gráficos quiero que vea relaciones que asuma cosas y no que simplemente elija una opción que verdad la vida no es así lo importante siempre es ver analizar gráficos y sacar opiniones así que nos estaremos viendo cuídense bien cuídense mucho y pórtense bien